Es la tecnicatura que hace dos años que venimos prometiendo, esa es la verdad, y que, bueno, por diferentes circunstancias no salía. Afortunadamente, ahora ha salido esta tecnicatura, el título va a ser Técnico Superior en Energías Alternativas y Eficiencia Energética. Y se trata de energías alternativas, no de la energía convencional, la eléctrica, se trata de energías como la eólica, la solar, la energía de biomasa y la hidráulica, las cuatro energías en las cuales esta carrera se basa. Y va a durar dos años y medio, como todas las tecnicaturas, depende del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, pero la diferencia con otras tecnicaturas es que esta va a ser bimodal, es decir, vamos a tener una parte presencial y una parte virtual. Se va a cruzar tres días a la semana, martes, miércoles y jueves. Martes y jueves va a ser virtual con docentes de Córdoba y los miércoles va a ser presencial aquí en instalaciones del ICET con docentes de aquí de la zona. ¿Y para poder cruzar el tiempo de inscripción y tiene que tener secundario completo? Sí, tiene que tener secundario completo. Están todavía abiertas, la inscripción está abierta hasta el martes de la semana que viene, así que toda aquella persona que esté interesada puede venir a inscribirse. Y el horario de cursado, que esto es lo importante, va a ser a partir de las 20. Para que justamente la gente que trabaja pueda acceder a esta tecnicatura. La primera reunión es el martes 19 a las 20 horas. El martes que viene a las 20 horas. ¿Hay un cupo? No, no. Tenemos 41 inscriptos, pero el cupo está abierto. No tenemos límite máximo, digamos. ¿Hay personas de Winca que tienen las zonas inscritas? La mayor parte de Winca, sí. Pero bueno, es interesante que esto se difunda en la zona, porque es una carrera que se va a dictar por única vez. Entonces todas aquellas personas de la zona que estén interesadas, como la modalidad ahora es bi, presencial y virtual, y es solo un día a la semana que tendrían que asistir, es más fácil acceder a este tipo de carreras para la gente que está trabajando. ¿Y quién va a ser un profesor en la clase presencial? Toda esa información va a estar a cargo de la coordinadora, que es María Luz González, y en la reunión del martes 19 a las 20 horas, toda la información que requieran se va a dar en ese momento. Raquel, aprovecho para preguntarte. Los otros cursos que se comenzaban ahora hace poco, ¿fue impresionante la cantidad de gente que accedió a todos los cursos y capacitaciones que está brindando acá, dice? Ah, de universidades populares. Sí, de universidades populares. Sí, sí. Sí, se cubrieron los cupos, hubo que rechazar inscripciones porque ya no hay más capacidad. Así que sí, ustedes vieron. A la noche el ICET... Sí, muy poblado. Sí, exacto. Es muy dinámico. Osuera. Sí, sí. Ha sido un acierto esta universidad y el edificio que hice. Sí, porque lo que pasa es que ahora, al comenzar, todavía no comenzamos esta carrera, y estamos en el break hasta comenzar con los dos profesorados. La semana que viene, que ya comenzamos con esto, estamos colapsados. No tenemos más aulas, o sea, ocupamos absolutamente todas las aulas. ¡Gracias!